¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo tutorial al canal Y aquí estamos de cómo jugar los juegos de la Nintendo Wii en la consola Y aquí yo les traigo la solución ya explicado para que ustedes puedan aprender Así es, así que lo que les recomendaría es que bajen el torrent También el Backup Manager que les voy a dejar en la descripción Y por último la página de GameStorrents que ahí estarán bajando los juegos de la Nintendo Wii Así que lo que deberán hacer es abrir con el programa del Backup Manager Y los siguientes pasos van a ser los siguientes para que ustedes puedan convertir el archivo con el juego Le dan en Añadir, Archivos, luego le dan con el formato ISO que extrayeron con el archivo WinRAR Le dan en Abrir Y en mi caso, o sea, bueno, por ejemplo por ustedes que si ustedes quieren las carátulas No olviden ir en esa opción y luego en sincronización y descargar todo Y por último le dan en Transferir con el archivo porque ese va a ser el último paso Y luego le dan en la carpeta donde vamos a convertir el juego Entonces le damos Y luego ya estaría procesando, o sea, convirtiendo el juego Por último, lo que deberán hacer es que si ustedes en el disco duro externo Tienen el nombre que tuvo que colocar porque tuvo que crear una carpeta para que pueda funcionar Luego lo que deberán hacer es en darle en copiar Y luego en pegar Así que si ustedes han hackeado la Nintendo Wii Yo les recomendaría que peguen el juego a esta carpeta Que los doy como ejemplo Y así le estaría funcionando Luego en la Nintendo Wii Deberán buscar el juego Bueno, algo falló ahí Pero Lo que deberán hacer es que yo estaba actualizando la La lista con los covers Y aquí aparece el juego Exacto Entonces Ya estarían listos para jugar Buena gente Muchas gracias por vernos Y nos esperan un próximo tutorial con Mamoru Sayaka Y ojalá que les haya servido Así que Besitos Para todos Chao